Y pues así, así es el machismo, allá está todo lo que da, te calmas, te calmas con mis ojos, Agus, estoy jugando Angie, ya sé, ya, tienes lentes, tienes lentes y muy bonitos tus ojos pispiretos, y tus ojitos que parecen pajaritos, no dejan de parpadear, Angie Boylet, obvio Leilani, no mentiras Angie, estoy jugando, tienes los ojos hermosos, tus ojos son de mujer tapatía, porque dicen que los ojos más hermosos de México son los ojos de las mujeres de Guadalajara, Guadalajara, o sea, o de todo Jalisco, pero no, yo conozco ojos muy bonitos de otros estados también de la República Mexicana, ojos bonitos, hay una ocasión que dice, hay unos ojos maravillosos, que no sé qué, pero me acordé, Ariel, me encanta la sonrisa de Angie, muy lindos sus ojos y los mejores ojos que existen, dice Ariel de Travis, ah, bueno, pues está bien, Rayli Pijudo, Ray Pijudo, así no te la vas a coger, capo, dice Ray Pijudo, amigo, rey con doble i, eres el rey de qué, de la mierda o qué, mentiras amigo, saludos, Super Javi, en serio Agus, son mis esposas, dice Super Javi,